Prepara esta receta en casa, es un rico desayuno y verás que a todos les encantará. Además, es muy fácil de preparar y está listo en pocos minutos. Voy a comenzar esta deliciosa receta cortando en tiras medio calabacín, medio pimiento rojo, un cuarto de cebolla en julianas, así como también zanahoria. Estas verduras servirán como parte del relleno. Ahora en una sartén a fuego bajo pondré un trozo de mantequilla, le agregaré un chorrito de aceite y agregaré las verduras que acabo de cortar en tiras. Las sazonaré con sal y pimienta negra recién molida. Las estaré mezclando constantemente por unos 3 minutos, ya que solo quiero saltear las verduras y que conserven su textura crujiente. Puedes agregar las verduras de tu elección, ya que estas solo van a agregar un sabor extra al desayuno. Una vez que las verduras cambiaron ligeramente de color, las retiro y reservo para después. Ahora en una sartén a fuego medio pondré suficiente aceite para dorar 4 piezas de salchichas que necesitaré. Yo estoy usando salchicha de pavo de la que consigues en las tiendas. También puedes usar de cerdo o de pollo. Una vez listas, las retiramos y armaré un rollo con 3 tiras de tocino. Colocaré 2 salchichas doradas y agregaré de las verduras salteadas. Y enrollaré bien con el tocino sin que se salgan las verduras. Y en dado caso que no quisieras usar salchicha, también puedes hacer este rollito solo con las verduras salteadas. El saludo de hoy es para Annie, Mari y para Elían Paredes que nos miran desde República Dominicana. Muchas gracias por ver nuestras recetas amigos. Una vez listo el rollito de tocino, lo colocaré directo sobre una sartén a fuego bajo. Esto es sin agregar aceite ya que el tocino suelta grasa. Y se cocinará sin pegarse al sartén. Y le daré vueltas hasta que quede bien doradito por todos lados. Una vez así lo retiro. Ahora rallaré queso para derretir. Yo estoy utilizando queso mozzarella, pero tú puedes usar del que más te guste. Solo hay que asegurarse que se derrita bien. Es momento de formar el rollito con una tortilla de harina. Voy a colocar una capa de queso. Pondré encima un rollito de tocino dorado. Y agregaré una segunda capa de queso. Me aseguro que todo el relleno quede en el centro. Con los extremos de la tortilla envolveré el relleno para hacer un rollito. Ahora lo colocaré en una sartén a fuego bajo. Y daré un par de minutos por cada lado solo para derretir el queso. Y que quede bien doradita la tortilla. En seguida voy a cortar unas hojitas de lechuga, espinacas, medio tomate sin semillas y medio calabacín. Así como también zanahoria. Para acompañar este delicioso rollito con una ensalada de verduras frescas. Y listo. Solo queda disfrutar de este rico desayuno. Agregaré un aderezo de crema con chipotle encima de la ensalada. Amigos, este rollito de tortilla de harina quedó delicioso. Y si te gusta el picante puedes acompañarlo con una salsita de chile de árbol. Prepara esta receta en casa y vuelve a decirme en los comentarios que te ha parecido. Estaré leyendo los comentarios. Quiero agradecer a todas las personas que ven e interactúan con nuestras recetas. Y a ti por llegar hasta esta parte del video. Buen provecho y nos vemos en la siguiente receta amigos. Adiós. 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 Adiós.